Producciones Milú SCJ Real de Minasacualpan, Estado de México Un hermoso pueblo con encanto 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 ¡Gracias! 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 capa de la revolución contaba que el ranchito pegado al arroyito fue herencia de su padre que se llamó Ramón mi padre fue a parcero tomador y vaquero cabello alborotado requemado por el sol me gustaba echar guarache con un estilo apache y a veces le cuadraba un traguito de sotol yo estaba confundida cuando la despedida un balde de agua fría sentí que me cayó con cara de congoja torció un cigarro de hoja se echó al hombro la alforja y la puerta cerró brillaban sus escuelas el rocío en lente cuelas corrió por las praderas y ya la única regresó color rojas las faldas otras como esmeraldas volaban con el viento entre flores de algodón los hombres en la guerra la mujer en la tierra la hambruna se venía y no hacía distinción mamá tanto lloraba que el pan se les alaba la lucha era entre hermanos en la misma situación en ollas y peroles faltaban los frijoles y en la primera helada noboleña pal yo andaba preguntando por qué andaban peleando mi madre cavilando me dio contestación me habló de las banderas de luchas por las tierras de ideales y partidos y de revolución se fue pa' la boquilla donde anda la guerrilla a combatir con villa por tierra y educación se acabaron los cuentos y los consentimientos los rebeldes montados se enfilaban para el sur mis ojos asombrados mirando a los dorados que apostaron la vida pues la vida es un albur balazo de metralla y el corazón estalla mi padre me dijeron que murió por la nación cuando cantaba unirlo fuimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión mi madre soldadera que allá por la trinchera cantó la jesucita las pelones y el barzón sus manos alimento de todo el regimiento con mando de sargento y de firme convicción jugaba la muñeca gallina y pata chueca no hacía ninguna hueca rugido del cañón crecí como se pudo con mi madre de escudo siempre la frente en alto demostrando su valor brava como una fiera contemple de ranchera orgullo de mi raza más bonita que la flor me acuerdo de su falda de percalito y larga y de su blanca en agua y el rebozo de algodón su falda mi consuelo cobija techo cielo de balas y aguacero su falda mi protección yo andaba en el soquete mirando aquel zainete y al disparo de un cohete empezaba el agarrón fuego de artillería con la caballería y la banda tocaba animando al batallón hervían los atoles chilepa los frijoles y el general consoles dirigía toda la acción mujeres soldateras alegres mitoteras eran como unas fieras enfrentando la ocasión andaban sin empachos cuidando a sus muchachos sin miedo a que una bala les barquiera el corazón usaban colorete bailaban de cachete eran luz y alegría en la revolución sabían montar en ancas luciendo en aguas blancas eran lindas marietas como dice la canción su nombre y apellido se fueron al olvido y en mi cantar les pido rendirles devoción palomas mensajeras vuelen vuelen ligeras como las soldaderas de la revolución cuenten que las mujeres cumplieron sus deberes ganándose el respeto de toda la nación ay palomitas de la revolución ay palomitas de la revolución ay ya ay ya ay 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 Soy pura mexicana, nacida en este suelo En esta hermosa tierra, que es mi hermana nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno la mansilla le partió el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre es por ti daré Dios! Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta Si México lo quiere, que tenga que perear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡ Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente y que nunca se ha rajado Viva la democracia y también la libertad ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios En lo alto de la bruta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada de un sargento Popular entre la tropa era delita La mujer que el sargento idolatraba Porque amas de ser valiente era bonita Y hasta el mismo coronel la respetaba Pues sabía que decía Aquel que tanto la quería Adelita se llama la joven A quien yo quiero y no puedo olvidar En el mundo yo tengo una rosa Que con el tiempo la voy a cortar Si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fueras mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Una noche en que la escolta regresaba Conduciendo entre sus filas al sargento En la voz de una mujer que sollozaba La plegaria se escuchó en el campamento Al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Ocultando su emoción bajo el embozo A su amada le cantó De esta manera Y se oía Y se oía Que decía Aquel que tanto La quería Si Adelita se fuera con otro Le seguiría la huella sin cesar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren malitar Soy soldado y la patria me llama Adelita A los campos que vaya a pelear Adelita, Adelita de mi alma No me vayas por Dios a olvidar Y después que terminó una cruel batalla La tropa abandonó su campamento Por las bajas que causara la metralla Muy diezmado regresaba el rejiento El sargento recordando los quereres Los soldados que volvían de la guerra Requiriéndoles su amor a otras mujeres Entonaban este himno De la guerra Y se oía Que decía Aquel que tanto La quería Y si acaso Yo muero En campaña Y mi cadáver En el campo Va a quedar Adelita Por Dios Te lo ruego Que con tus ojos Me vayas a llorar Toca el clarín de campaña a la guerra Salga el valiente guerrero a pelear Correrán Correrán los arroyos de sangre Que gobierna un tirano jamás Que si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Para llevarla a bailar Al cuartel El maquinista en camino Siempre en su sitio va a pie Cuando la locomotora Va caminando en el riel Toditos los garroteros Y fogoneros Y fogoneros también Llevan en riesgo su vida Entre la rueda del tirén Yo soy rielera Tendo mi Juan Él es mi amado Yo soy su querer Siempre me dice Siempre me dice Cuando se va Adiós mi rielera Ya se va tu Juan Si porque me ven polainas Piensan que soy militar Yo soy puro garrotero Del ferrocarril central Traigo mi par de pistolas Para salirme a pasear Una es para mi querida Y la otra es para mi rival Yo soy rielera Tengo mi Juan Él es mi amado Yo soy su querer Siempre me dice Cuando se va Adiós mi rielera Ya se va tu Juan Toditos los maquinistas No pueden tener mujer Porque de noche trabajan Y muchos la dejan de ver Cuando dice el conductor Es hora de caminar Le llevo su canastita Con la que va a refinar Yo soy rielera Tengo mi Juan Él es mi amado Yo soy su querer Siempre me dice Cuando se va Adiós mi rielera Ya se va tu Juan Valiente como tu nombre Y bonita de adeveras Es por eso que tú eras El sueño De cualquier hombre En la guerra En la cantina En todas partes Pelé Por mi patria Y por tu amor Mi adorada Valentina Una pasión Me domina Es la que me hizo feliz Valentina 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 Yo te quisiera decir Dicen que por tus amores La vida me han de quitar No le hace que sea El diablo Yo también me sé Pelear Si porque hoy tomo tequila Mañana me voy a querer Si porque hoy me ves borracho Mañana ya no me ves Valentina Valentina Rendido estoy a tus pies Si me han de matar Mañana Que me maten De una vez Sacualpa no está lejos Está en este video Para ser visto por paisanos Nacionales Y extranjeros Suscríbete a nuestro canal En Facebook O en Youtube Para recibir la notificación De nuevos videos musicales De Sacualpa Activa la campanita Y dale like Para que más gente lo vea Si te gustó este video Compártelo con tus familiares Y amigos Para dar a conocer A nuestro hermoso pueblo De Sacualpa A todo el mundo Sacualpa los espera Valentina con los brazos Abiertos Dios los bendiga a todos Mañana ya no me ves Valentina Producciones Milu SSJ Si me han de matar Mañana Que me maten De una vez No me ves 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 Gracias por ver el video.